Bien, repasamos las piezas que hemos cortado, ¿vale? Tenemos desde la pieza 21 hasta la pieza 32 para distribuirlas entre la parte exterior y el forro Y ahora vamos a ver, pues, cuál va a cada sitio y qué vamos a cortar de cada cosa Bien, la primera pieza que os quiero enseñar es la pieza número 31, que es el delantero del forro Solamente la vamos a cortar en tela de forro, vamos a cortar dos piezas, ¿vale? Vamos, doblamos la tela de forro y cortamos dos piezas La siguiente pieza que os voy a enseñar es la pieza número 24, que es la parte interior de la cartera Esta parte, que irá unida al bolsillo, yo la voy a cortar en forro, así queda más planita y no agusta tanto Luego tengo la pieza número 32, la pieza número 32 es la parte de la espalda, ¿vale? Es la parte de la espalda que vamos a cortar en forro y vamos a unir en esta zona de aquí la pieza número 26 La pieza número 26 es un lateral de la espalda Esta pieza la vamos a cortar en forro dos veces y en la tela exterior dos veces Igual que lo que vamos a hacer con la manga La manga la vamos a cortar igualmente dos para la parte exterior y dos para el forro Esto nos conduce a las piezas que vamos a cortar solamente con tela exterior, con la tela de chanel amarilla Será la vista que irá pegada al cuello, a la parte de la espalda, arriba, ¿vale? También cortaremos el delantero, por un lado un lateral del delantero y por otro lado el centro del delantero Para que sepáis, esta parte de aquí, esto va así, digamos, y aquí es donde colocaremos el bolsillo Que haremos un tutorial específico para la colocación de este bolsillo cortito y muy detallado De estas piezas del delantero cortaré dos en tela exterior de cada una Dos de esta y dos de esta La tapeta del bolsillo, esta tapeta del bolsillo, la cortaremos en tela exterior dos veces, una para cada lado Luego, la espalda, me faltaba enseñaros la pieza de la espalda que cortaremos para la zona exterior Porque la otra ya la hemos visto, que cortamos también dos piezas de forro De las piezas del cuello, además de cortar dos de cada en la tela exterior Lo que vamos a hacer es cortar también entre tela para entreterarlas completas Tanto la pieza 28, que es la del cuello que irá por dentro Como de esta, que es el cuello con la vista colocada Cortaremos entre tela para entreterar cada pieza Igual que vamos a hacer con la tapeta, esta piecita, que la vamos a entreterar también En el burda dicen que entretenemos también la pieza número 30 Que os voy a enseñar yo cuál es La pieza número 30 es la vista La que hemos visto hace un momentito Que es una vista que vamos a utilizar Esta chiquitita de aquí Que es la que vamos a utilizar en la parte del cuello de la espalda Ellos dicen que la entretenemos, pero yo no la voy a entreterar La voy a dejar tal cual porque no me parece necesario Una vez que ya lo tenemos todo así dividido Colocamos las piezas respetando siempre el hilo Según nos coloque la pieza Pues así ponemos el hilo o el contra hilo En fin, así colocamos la pieza, ¿vale? Y una vez cortado Ahora voy a pasar a cortar las piezas Ya sabéis que tenemos que dejar un margen de costura Yo dejaré un margen de costura un poquito mayor de un centímetro y medio Haré dos y medio porque es una tela que se deshilacha mucho Y me gusta tener tela suficiente para trabajar con ella cómodamente Y trabajaremos, como ya os he dicho, muy bien el control del pulido de la pieza Por el tipo de tela Para que nos quede perfecto Porque la tela requiere de verdad mucho cuidado La mayoría de las piezas de este patrón Son piezas que no van en doblez Sino que van en el medio de la tela Como siempre, tenemos que tener mucho cuidado Con la dirección y el sentido de la pieza Cada pieza de burda lleva una línea que nos indica el hilo En la posición en la que lo tenemos que colocar Siempre lo colocaremos paralelamente al hilo de la tela Lo sujetaremos con alfileres todo alrededor Hay que tener mucho cuidado con pequeños detalles Que pueden tener las piezas de patrón Y que nos pueden causar algún tipo de problema Si no lo dejamos bien marcado Como es el caso de las pinzas Como veis aquí, yo lo que hago con las pinzas Para marcarlas bien Es cortar uno de los lados Dejarlo cortado respetando la forma de la pinza Y lo doblo Igualmente respetando la forma de la pinza Lo sujeto con alfileres Y así se me queda el hueco de la pinza Pero siempre se me queda la señal en el patrón Yo no dejo el hueco, no lo corto Una vez que ya lo tenemos hecho Continuamos con el resto de piezas Como veis aquí, en esta pieza del bolsillo Está colocada de forma que la marca del hilo Marcada del sentido del hilo Marcada en la pieza del patrón Se corresponde con la perpendicularidad de la tela Para pasar las piezas a la tela Utilizaremos un papel calca de patrones Es un patrón especial Para el que también necesitaremos Una espuela de marcaje Y además vamos a utilizar un jaboncillo desastre De esta manera podemos pasar Las piezas a la tela De forma fácil, rápida y muy sencilla Cogemos el papel de patrones El papel de calca Lo abrimos Y lo vamos a colocar Con la parte de color hacia arriba Debajo de la tela Para que así podamos calcar La parte de debajo Que es la parte que probablemente Nos pueda costar un poco más Cogemos la espuela de marcaje Y vamos marcando toda la forma Muy, muy, muy despacito Toda la forma de la pieza Poquito a poco Vamos con cuidado Para que no se nos tope la tela Aquí en el forro Es verdad que es más fácil No hace falta apretar mucho Porque es una tela fina Pero sí tenemos que tener cuidado Para que no se nos enganche E iremos despacito Poco a poco Se nos quedará la pieza marcada Por la parte de atrás Sin necesidad de coser De planchar Ni nada más Ahora ya solo nos queda Hacerlo por la parte de delante Con el jaboncillo desastre Y haremos exactamente El mismo proceso Poquito a poco Marcando todas las líneas Sin torcernos Y sin darles más medidas Con mucho cuidado Hay algunas partes Como en esta de la solapa Que para marcarlo completo Pues doblamos la parte Que tenemos que Que nos queremos quedar Con el detalle La marcamos con mucho cuidado Que es muy importante Tanto por la parte de delante Como por la parte de detrás Con la espuela de marcaje Para que así tengamos Esa referencia siempre Una vez que ya lo tenemos Veremos Que tenemos ya la pieza completa Marcada por delante Y por detrás Una vez que ya tenemos Marcada la pieza en sí Vamos a marcar Con un puntímetro El margen de costura Es una herramienta muy útil Porque podemos marcar los centímetros Tenerlos fijos Simplemente tendremos luego Que ir poniendo Este El puntímetro Alrededor de De la figura De la pieza Y así tenemos Los centímetros de costura Por igual Simplemente haciendo Una marquita A medida que vayamos Pasándolo alrededor He dejado Dos centímetros Para tener margen suficiente Pero como veis Podéis dejar Pues uno y medio Dos y medio Tres En fin Vamos a ir Dándole La vuelta A cada una de las piezas Y a marcarlas Con el jaboncillo Solamente por delante Porque en realidad Luego lo que vamos a hacer Es pasar la tijera Y nos quedarán Las piezas Perfectamente cortadas Por delante Y por detrás Con el mismo Margen de costura Perfectas Gracias 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 por ver el video.